Bueno, vamos a aprender a utilizar un control remoto para aire acondicionado sin importar la marca, que en este caso sería la que veíamos ahí tenemos varios símbolos estándar para los control remoto por ejemplo, Slip, que es para ajustar horas de apagado de un control remoto Fan, para dejarlo encendido solamente en ventilador tenemos el timer, que es utilizado para ajustar el tiempo de horas tenemos el switch, que es para el damper en caso de que funcione de esta manera, hacia arriba y hacia abajo tenemos el modo, que nos ajusta, si es calificación, aire acondicionado deshidratación, que tenemos en esta parte superior entonces, se inicia con el encendido del sistema del aire y tenemos este símbolo, que es muy similar a un asterisco significaría aire acondicionado buscamos en la sección de modo para ajustarlos, ya sea en calefacción o en aire acondicionado tenemos deshidratación, que es un ajuste para controlar la humedad reactiva del aire acondicionado tenemos fan, solamente ventilaría como si tuviésemos un ventilador sin aire acondicionado ni calefacción normalmente estoy hablando de sistemas de aire acondicionado tenemos fan, para ajustar las opciones de velocidad del ventilador entonces tenemos medio, bajo, alto y sistema automático, donde el aire acondicionado ajusta los sistemas en una función normal de acuerdo a las temperaturas y las condiciones del sistema tenemos slip que es para ajustar los tiempos de en este sistema está automático ajustaría los tiempos de apagado del aire acondicionado de acuerdo al timer, que es el control de hora en este caso le ajustaría para 6 horas el aire se apagaría a 6 horas podríamos dejarlo a 4 horas a 5 de acuerdo a las horas usted calcula la hora en que debería de apagarse el aire acondicionado y así se dejaría el sistema swing como lo dije indica un símbolo donde tenemos el símbolo similar a a dos líneas con un arco una media luna o una media pizza y ese le estaría indicando que el aire acondicionado va a hacer este movimiento o usted lo vería de frente de esta forma y le ayuda a distribuir mejor el aire acondicionado o el aire que está saliendo del aire acondicionado y tenemos los botones normales que son de ajuste de temperatura sería la temperatura a la cual usted ajustaría el sistema de aire acondicionado entonces en este caso terminaríamos por cómo funciona un control remoto de aire acondicionado gracias